El mediocampista Javier Eduardo López quedó fuera de la convocatoria del equipo Guadalajara de cara a la visita que realizará este sábado para verse las caras con el Cruz Azul en juego de la fecha 2 del clausura 2019. Pese a que López estuvo en los elementos considerados para disputar la Copa MX, el técnico paraguayo José Cardoso decidió no tomarlo en cuenta, al igual que a Michael Pérez, Luis Madrigal y al lesionado Diter Villalpando. Gracias por ver el video.